Bajo el título de Celebración del Año del Conejo, Exposición del Año Nuevo Chino 2023, la muestra presenta más de 80 conjuntos de artefactos recogidos por el Museo Nacional de China. Las colecciones de la exposición abarcan desde la dinastía Shang hasta principios del siglo XX. De géneros diversos y fabricadas con distintos materiales, las obras incluyen diferentes formas de arte, como esculturas, ornamentos, caligrafía y pinturas. Esta exposición se centra en dos temas, la cultura del conejo en el zodiaco chino y la cultura tradicional del Año Nuevo Lunar. Espero que durante estas fiestas la exposición ofrezca a los visitantes un ambiente festivo y sirva para desearles prosperidad y buena salud. De los 12 animales del zodiaco chino, el conejo es visto como un animal auspicioso que trae buena fortuna. Es un símbolo de agilidad y velocidad, y durante mucho tiempo ha sido respetado e incluso venerado por nuestros antepasados. Según la leyenda, el conejo de Jade acompañó a la diosa de la luna, Chang'e, al palacio lunar. Con el tiempo, los conejos se convirtieron en sinónimo de la luna y se consideraron símbolo de longevidad. Se exponen muchos objetos inspirados en los conejos, entre ellos la escultura de cabeza de conejo del palacio Haiyang Tang, del antiguo palacio de verano, una taza de jade blanco con asas en forma de conejo y un conejo de jade en miniatura. Al principio de la exposición podemos ver un pequeño conejo de jade cristalino. Solo mide dos centímetros, aunque pequeño, está exquisitamente tallado. Este pequeño conejo blanco está corriendo, mostrando su bella postura. Representa la agilidad y la sensibilidad del conejo. En diferentes secciones de la exposición hay cinco conjuntos de pantallas multimedia que realizan la experiencia visual y auditiva y confieren un ambiente festivo. Hay recortes de papel para decorar las ventanas, parolillos, petardos y otros elementos para resaltar el sabor del Año Nuevo, que transmite al público los buenos deseos del equipo que se ha encargado de organizar la exhibición. CGTN en español.